¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Qué decir? Hermosa tarde porque llueve y estamos todos dentro de casa limpiando Porque yo digo que no parezca, es más que anoche, tuve una fiestita, tranquila fiestita Porque éramos todas señoras grandes, casadas, todos Y me cayó todo No me eso, ¿qué es lo que es? ¿Y los zapatos? Son de la temporada pasada porque no hice tiempo para ir a comprarme Por favor Vuelve Hoy les voy a contar una peliculita De las ruedas Es muy emocionante La peli, ay Delphi Casi me siento a mí La peli se llama Escrito de la montaña Esta peli trata De muchas montañas Que ocultan secretos Disculpenme esta emoción Yo la vi En la casa Disculpenme Pero Recuerdo que la vida Esta vez Y una por encima que ya no está entre nosotros No importa Disculpenme señorito Pero esto es vivo Y el vivo lo hace Y el vivo lo hace Bueno Y después le voy a comprar la peli Y el vivo lo hace Y después le voy a comprar la peli Señorita Virginia La Informamos Que tiene 24 horas Para apagar la cuenta De su teléfono Si no es el error No, no, no Esta no Esta no Porque Su teléfono Que gran instrumento Ahora últimamente Los teléfonos Son para estos lombos Pero bueno En mis tiempos Los teléfonos Si, si señor Greta Que gran instrumento Pero vamos a empezar Leyendo la cajita de Elba Gallo Ella dice Que a la fiesta se acuesta con su marido El gallo Pepe Dice Y nos morimos de la risa Mirando a los argentos Ay no Mamita Estamos después nosotros Bueno El bagallo Le mandamos Le dice Después acá dice Te queremos Te queremos Corazón Te queremos Cuando Porque Esto dice Que lloran Lloran Y lloran Son tres chicos Por lo visto Cada vez que ven las pelis Dice que la que más le emocionó Para ellos Fue la del huevo del medio Perdón Juego del miedo Ay esto es lento Bueno Unos besitos Para mi chiquito negro Que por lo visto Nos vemos siempre Entonces le mandamos A Natalí de Mar del Plata Natalí de Mar del Plata Natalí de Mar del Plata Y después No voy a leer Todo lo que me escriben Porque si no No vamos a terminar Más Más Alessio De Córdoba No Córdoba Yo fui el verano pasado Con mis amigas Las que jugamos Al truco Los sábados ¿Me hicieron? Sus playas Son hermosas Blancas Agua celeste Tomás caipidina Con esos morochos Que te baten Y te baten Y te baten Pero no hacen mayonesa Hacen caipidina No tendrá que haber comido Porque La chica de vestuario Me dio un play y menos Y me fue toda la vida No importa Vamos ahora A ponernos cómodos Para mirar La peli Secreta en la montaña Que traen Los dos chicos Que juegan Y juegan Y juegan Se encarpan En la montaña En esta película Hay mucha leche Porque hay mucha vaca A eso lo llevo Mucha guampa Porque hay mucho toro Muchas ovejas Porque hay lana Así Unos pulóveres Bueno Yo Voy a pasar A ponerme cómoda Para ver La peli Señor director La peli Por favor Y me voy a pasar 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 Estoy con Delphi Mi amiga La de todas las tardes Ella está Llueve Truene Está lindo el día Está feo el día Yo estoy con diarrea Con resaca Delphi siempre está Por eso la cuido Porque es como mi hermano Bueno Espero que les haya gustado La primera parte De la peli Eso no Porque es de la vestida Yo no le voy a dar La primera flota De la vestida Ella Creo que les haya gustado La primera parte De la peli Yo ahora Voy a dejar Se limpiar Cuidamos un poco Y cuando volvamos Vamos a seguir Con el final De la peli Secreto De la colgada ¡Suscríbete al canal!